¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? ¿Escucháis eso? ¿Que me estáis pidiendo una broma? Pues hoy ha llegado el momento de la gran broma, de la gran revancha, así que estaros preparados porque esta broma me va a costar carísima. Pues tenéis la gran revancha ahora mismo y aquí, así que no os vayáis y seguid viendo todo el vídeo porque no os podéis perder esta gran venganza que le voy a hacer a mi niña. Y tengo que decir que esta vez no lo hago sola, tengo un compinche, una amiga que estará al otro lado del teléfono y hará que esta broma sea posible. Como habéis visto en el título, hoy me quedo embarazada. Os voy a poner un poco en contexto porque lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a tener el teléfono en la mano, ¿vale? Voy a dejar que suene dos veces seguidas y lo voy a dejar que suene y que llame y que llame. Me va a llamar dos veces, ya. Sí, cariño. ¿Qué? Ah, vale, nada, nada. Me voy a llamar la mano, sí, sí. Vale, vale, vale. Suerte que tenía el móvil en la mano. Bueno, no me alargo más porque es que va a volver a entrar en cualquier momento. Me voy a preparar y nos vamos con el comedor ya que empieza la broma. Es de trabajo. Madre mía, me tengo que hacer todo eso. Sí, a ver si acabo ahora. Mira, yo tengo que hacer esto. Te llaman cariño. Sí, no, pero es de trabajo, ahora acabo esto y ya la llamo. Es que la foto que tienes disponible. con cuantos iguales en blanco y negro. Pruébalo. Ya, pero tenemos la otra también en blanco y negro. Pues la separamos un poco más. Espera, cariño, es que si no, no me acabo de concentrar. A ver, a ver, a ver. Hola, Marta. Hola, soy Carla, de la clínica Eva. Ay, espera. ¿De qué? No, no, es de trabajo. Ahora... A ver. Vale. Y ya ha empezado la broma. Uf, estoy súper nerviosa porque ahora sí que vine. De todo no sé si ha escuchado lo de la clínica Eva y demás. Pero yo lo he dejado. Oye, en ese momento, ¡pam! ¿De dónde? Hola, te llamo. De la clínica de fertilidad. Pam, pam. Y me pido. Le he dicho que es de trabajo, no sé si lo va a creer o no. ¿Qué? Empieza ya. ¡Voy! Empieza ya la broma. Así que me voy a ir con esta cámara a la otra que se quede. Apago ya la otra cámara. Y empezamos. ¿Qué digo? Mira, está en la cocina. ¡Muchila, mamá! Ven, cariño. Es nada, mira. Ven, cariño. ¿Qué haces? Voy a sacar los platos. Ya ha quedado el desayuno. Vale, es que te quiero contar algo. ¿A mí? Sí. ¿De qué? ¿Trabajo? Eh, ¿puedes venir, porfa? Cariño. ¿Cuándo me quedas así? Voy, voy. Mira, ¿qué tengo esto? ¿Te han llamado el trabajo? Sí, 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 sí. ¿Pero bueno o malo? Bueno, bueno. Ah, muy bien. Ya voy, ¿eh? Dime. ¿Puedes venir? Claro. Cariño, ¿qué es tu hermanidades? No, hombre, no. Ya, me da cosa ya. ¿Qué tengo? A ver. ¿Qué? Ah, bueno, estás contenta. Sí, 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 sí. Eh... ¿Qué? Bueno, sabes que hemos hablado muchísimas veces de... Bueno, de ser mamás y demás y todo esto. Bueno, lo hablamos muchísimo. Sí, yo le ve. Eh... Y bueno, también... Sí, a ver. Ay, no. Ah. A ver, eh... Tu mayor ilusión, ¿cuál sería? Tener un bebé. Y la mía también, la compartimos. Hemos dicho mil veces de a ver cuándo podamos empezar. ¿Han subido el sueldo? ¿Eh? ¿Han subido el sueldo? No, 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 espera, espera. Entonces, eh... ¿Sabes que yo quiero cumplir tus sueños? ¡Ay, me te voy a dar un bebé miota, cariño! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Siempre he querido... Que sí, 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 sí. ¿Siempre lo has hecho? Pues quería que este sueño también se cumpliera. Vale, ¿y qué? Ay, cariño, te voy a ir nerviosa. No, mira, es que... Bueno, es algo que no me esperaba, que no esperaba ni tenerlo que hacer así ni nada. ¿El qué? Pero me ha llegado un audio, ¿vale? Que no me esperaba, entonces te lo voy a poner porque creo que lo explican mejor. ¿Va? ¿Pero quién? Ahora, ahora... Hola, Marta. Soy Carla, de la clínica Eva. Como ya habíamos hablado, la cita que tenías para el último de abril quedaron nada, ¿vale? Te he intentado llamar varias veces, pero no consigo localizarte, así que te envío este audio. A ver, como ya sabes, el día de la cita y vamos a comprobar si todo sería su curso. Como esto no sería posible, en cuanto puedas, acércate a una farmacia y cómprate un test. Es muy fácil, muy infiable. Lo puedes hacer. Si el resultado fuese positivo, llámanos. Intentaremos cerrar una cita para que puedas empezar con los controles. Ve pensando también en hablar con tu pareja, porque yo creo que para llevar este proceso juntas será mejor. Será mejor porque te sentirás más acompañada, ¿vale? Sí. Es una etapa bonita y yo creo que sería bueno que ella se enterase de esto. Si tienes cualquier duda, llámanos y hablamos de lo que necesites, ¿vale? Un saludo y mucha suerte, futura mamá. ¿Qué me dice nada? No sé entendiendo nada. Vale. A ver, quería cumplir tus sueños, sabía que, bueno, no sabíamos si hubiésemos empezado, como no sabíamos cuántas veces lo hubiésemos tenido que intentar y demás, fui a hacerme, a que me hicieran, bueno, mire varias clínicas y demás, esta me convenció todo lo que me dijeron. Espérate, no, escúchame, escúchame, que son buenas noticias, ¿eh? Entonces, la verdad que nos entendimos muy bien, la chica y yo, entonces me dijo, mira... Me siento caña, no, 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 no para entenderlo bien, me estás diciendo que has ido por tu cuenta a una clínica y que has hecho el tratamiento de su suela. No, 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 contestó sola, no me lo que te estoy preguntando. Me estás diciendo que has sido tu sola a una clínica, te has hecho la desenvolvación tu sola, habéis elegido todo vosotras dos sin contar conmigo, has hecho ese proceso, por favor, para entenderlo, ¿Has hecho eso? Sí, pero no lo mires así ¿Que no lo mire así? No, 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 espérate ¿Y le está diciendo que vayas a la farmacia por un mes? ¿Te explica un momento, por favor? Hola ¿Me dejas explicarte? Mira, claro que sí Fui a la clínica, me dijeron, les expliqué la situación, ¿vale? Les dije que no quería que tuvieras ningún disgusto ni nada por el estilo ¿El disgusto de quién? ¿Me pueden decir las pautas para yo entenderlo, por favor? No, estoy empezando por el principio, por donde empecé yo, y me han dicho que no me pueden poner nerviosa, o sea, no me pongas nerviosa ¿Me estás diciendo que puede ser que estés embarazada y que lo has hecho por tu cuenta? Sí, no ¿Más bloque? No, te esperas un momento, he hecho el trabajo sucio, el trabajo del principio que no se sabe Madreña, me estás diciendo que has ido a una clínica por tu cuenta, que puede ser que estés embarazada por tu cuenta Tiene muchas buenas referencias y la chica es súper mal... Pero cariño, ¿que esto es de las dos? Pero me dijo la chica que si tú no estabas, eh... Pero que yo no estaba, tiene que ser el proceso más bueno de mi vida y la has hecho por tu cuenta A ver... ¿Me estás diciendo que has hecho esto por tu cuenta, que puede que estés embarazada? Es que no me lo puedo creer No me puedo creer Júrame que esto es verdad, que no te puedes alterar, Mina Júrame que esto es verdad Que no me puedo alterar, es verdad Madreña, ¿cómo me has hecho esto? ¿Cómo me lo estás haciendo tú? ¿Que cómo te lo estoy haciendo yo? Has elegido todo sobre nuestro hijo y me puedes decir que tú primera, cuando iba a ser yo primera Que lo íbamos a mirar las dos, que nos íbamos a hacer la prueba las dos ¿Me estás diciendo que te has hecho las pruebas tú sola y que puede ser que estés embarazada? ¿Me puedes mirar a la cara, por favor? ¿Me puedes mirar a la cara, por favor? ¿El proceso más importante de mi vida lo has elegido por tu cuenta? ¿Me puedes mirar a la cara, por favor? Yo lo he hecho por ti, si no lo ves así ¿Por mí? ¿Por mí? Ah, ¿te parece fatal? Sí Hacer todo tú sola, lo más bonito de nuestra vida, hacerlo por tú sola Claro, yo voy a participar una vez tú estés embarazada, cuando yo me iba a quedar primero embarazada Madre mía, a partir de ahora, cariño, tío, a partir de ahora ¿Me ha dicho cómo hacerlo? Es que me parece súper fuerte que le has dado este paso ¿Me relajad un momento, por favor? Es que yo alucino contigo ¿Que tú alucinas conmigo? Madre mía, tío ¿Puedes venir que no me puedo poner nerviosa? Te estoy dando la mejor noticia de tu vida y te pones así, es que yo no lo entiendo Mira, que me han dado una aplicación para que veas tú también los días fértiles Si quieres hacértelo tú también ¿Me estás escuchando? Oye ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando tú a mí? Sí, ponte la barriguita que es que eres un bebé O sea, me estoy flipando, cariño, que hayas dicho esto por su cuenta, es que no me entra en la cabeza De que es nuestro sueño de la vida, nuestro sueño de la vida Es que estoy flipando, más te vale que esto sea una broma Porque es que, te juro, cariño, que esto no te lo perdono, tío O sea, es el proceso más bonito de nuestra vida Y lo he dicho por tu cuenta, es que no lo entiendo A partir de ahora estaremos las dos a la cabeza ¡Es que las dos! ¡Es que las dos! ¡Es que sí, las dos todo! Y eres como un equipo por todo esto Y has ido por tu cuenta, has sido la crítica de nuestro hijo No te puedo dejar hablar No te puedo dejar hablar Me has roto el alma Me has roto el alma Te lo juro, esto yo no te lo puedo perdonar Yo, que si estás desvanezada, pues me alegraré muchísimo Pero esto yo no te lo puedo perdonar No llores Cariño, no llores Oye, mira, oye Oye, mira, oye Escúchame No, no, tío, soy súper egoísta Yo te agradezco que no quieras que sufres Pero ya en el estado No me he hecho en la cabeza lo que han hecho Cariño Cariño, mírame No Mírame, por favor No puedo, por favor No puedo, por favor O sea Menos mal que es una broma No como el cabello Lo tenía todo muy bien estudiado Tengo que decir Tenía hasta una aplicación donde me dice Los días fértiles, dos días no fértiles Me he estudiado los colores de los días Menos mal que es una broma Cariño Con la mano en la barriguita Hombre, tenemos un bebé A ver cariño No, no, no Esta cara es para verlo A ver Tengo calor A ver Bueno, ¿qué? No, no, no Ven a despedir No, no, no No, no Cariño Ven a despedir así el vídeo Ven a despedir así el vídeo Te lo voy a dejar aquí De la cuadro, ¿no? Que este es un buen plano Que sé que te gusta Pero no así Ah, bueno Eso está tanto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Si queréis más bromas Como esta No, no, no Este tema no Este tema nunca más Nunca más, cariño No, este tema nunca más Pero tenía que hacerse más O sea No podía ser que estuviera ahí Ganándome a bromas Toma broma Sí, pero esto ha sido la broma Esto ha sido la broma Yo lo he anunciado al principio Me tiene la venganza No, no Estoy contenta porque es una broma ¿Ves? Siempre te tiene que sacar el lado positivo Sí, sí, sí Así que Si queréis ver más Tengo que hacer un inciso Mucha gente se te va a tirar encima Por el tema de broma que has hecho No le tiréis encima O sea Es una broma Y yo estoy feliz De que haya sido una broma Porque si no Te juro que Marta La veis por el balconcito Corriendo La paleta ¿Cómo lo sabes? Pero porque es un proceso Que quiero hacer las dos Y que vamos a hacer las dos O sea, que si alguna pareja Decide hacerlo De esa manera Pues Ole O sea, ole la pareja Pero nosotras Sabéis mi ilusión Lo que es el proceso Que somos unas Perdón Somos unas pesadas Con el tema este Pues Pues no sé Pues que nosotras Lo queremos hacer así Y por eso he reaccionado así Solo por eso Pero que bueno Que es una broma Y se tiene que tener Un poco de un muro a cuarentena Hombre Así que nada Si queréis ver más bromas Como esta no, eh Como esta no Pero si queréis ver más bromas En el canal Ahora es momento de Suscribiros Daros a la campanita Para no perderos nada De nuestra vida Seguirnos en las redes sociales Tanto en Instagram Como en Youtube No, como TikTok O sea, es que ya voy de carrerilla Os queremos un montón Y muchísimas gracias Y gracias Sara Por hacer esto posible Por cierto Si alguna clínica Nos está viendo En este vídeo En este momento Llamarnos Que queremos ser mamás Adiós